viernes de la decimotercera semana del tiempo ordinario primera lectura amos 8 4 a 6 9 a 12 escuchen esto los que buscan al pobre sólo para arruinarlo y andan diciendo cuando pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros disminuyen las medidas aumentan los precios alteran las balanzas obligan a los pobres a venderse por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo pues bien en aquel día dice el señor yo haré que se oscurezca el sol en pleno día y a plena luz cubriré la tierra de tinieblas convertiré en duelo las fiestas de ustedes y en gemidos sus canciones haré que todos se vistan de sallal y se rapen por completo la cabeza ese día será como de luto por el hijo único y su final será de llanto y amargura días vendrán dice el señor en que les haré sentir hambre pero no hambre de pan ni sed de agua sino de oír la palabra del señor entonces andarán errantes de norte a sur y de oriente a poniente buscando la palabra del señor pero no la encontrarán palabra de dios evangelio mateo 9 9 a 13 en aquel tiempo jesús vio a un hombre llamado mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo sígueme él se levantó y lo siguió después cuando estaba a la mesa en casa de mateo muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con jesús y sus discípulos viendo esto los fariseos preguntaron a los discípulos porque su maestro come con publicanos y pecadores jesús los oyó y les dijo no son los sanos los que necesitan de médico sino los enfermos vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores palabra del señor reflexión se describiría a sí mismo como alguien que está bien o enfermo estás entre los justos o los pecadores tenga cuidado al responder esta pregunta por supuesto el orgullo que viene con nuestra naturaleza humana caída a menudo nos tienta a afirmar que estamos bien y justos pero la humildad revelará la verdad de que estamos entre los enfermos y los pecadores esta declaración de jesús es una respuesta a los fariseos que notaron que jesús estaba cenando en casa de mateo el recaudador de impuestos a quien acababa de llamar para seguirlo de hecho mateo dejó todo atrás y siguió a jesús y luego organizó una cena para jesús en su casa en esa cena había muchos publicanos y pecadores que vinieron y se sentaron con jesús y sus discípulos lo que llevó a los fariseos a ridiculizarlos a todos es muy importante que escuchemos la respuesta de jesús al afirmar que él no vino por los sanos y justos sino por los enfermos y pecadores nos dice dos cosas importantes primero nos dice que todos estamos espiritualmente enfermos y pecadores en segundo lugar nos dice que si no podemos admitirlo humildemente y en nuestro orgullo afirmar que estamos bien y que somos justos entonces esencialmente rechazamos a jesús el médico divino de nuestras vidas básicamente decimos señor no te necesito también es útil notar que jesús no se avergonzó de ser visto con los pecadores no dudó en absoluto y de hecho afirmó claramente que eran aquellos por quienes había venido por esa razón no debemos tener miedo ni avergonzarnos de admitir que somos pecadores espiritualmente enfermos y necesitados de nuestro señor negar ese hecho es negar la realidad y negar la fuente misma de la curación continua que sin duda necesitamos en la vida es una negación de nuestra necesidad de cristo jesús mismo necesitas a nuestro señor necesitas limpieza interior sanación y perdón todos los días si le resulta difícil decir si de todo corazón a esa pregunta entonces quizás esté luchando con el orgullo de los fariseos más de lo que cree no importa cuán santo te vuelvas no importa cuán profundamente ores y no importa cuán caritativo seas siempre necesitarás la curación y el perdón del divino médico todos los días reflexiona hoy sobre la necesidad que tienes hoy en tu vida de perdón con qué pecado luchas más curiosamente cuanto más santo se vuelve uno más claramente ve sus pecados diarios y su necesidad de perdón y curación si tienes dificultades con esto dedica tiempo a examinar tu conciencia busca formas de hacerlo de forma más exhaustiva y honesta si lo haces puedes estar seguro de que nuestro señor el divino médico deseará profundamente cenar contigo hoy y siempre mi señor perdonador tú eres el médico divino que ha venido a perdonar y sanar todos nuestros males quita mi orgullo y mi superioridad moral para que pueda llenarme de humildad y ver claramente el pecado en mi vida al ver mi pecado ayúdame a volverme a ti y a confiar en tu abundante misericordia viniste por los pecadores querido señor y yo soy uno de esos pecadores necesitados jesús en ti confío no no